Se va a pegar Leo Piscolici, pierna izquierda, centro sobre el área, primer palo, arriba de cabeza, Rengifo saca la pelota y él mismo lo va a buscar de fuera del área, la tiró mal, la roba Carlos Sánchez, otro centro más, segundo palo para que vaya Teo Gutiérrez, la para con el pecho, le pegó, y no le pudo dar, gol arriba, ¡Gooooooon! ¡Mercado! ¡Gooooooon! ¡Gooooool! ¡River Mercado le pifió a la pelota a Teo Gutiérrez y Mercado estaba merodeando por el área chica, en River hay precios bajos, por eso hay supermercado, Gabriel Mercado abrió la cuenta a los 26 minutos del primer tiempo River lo tenía en un arco al Juan Aurich, Gabriel, supermercado para que River sea super River, sume 3 puntos, avance la Copa Libertadores y le gane al Juan Aurich, 1 a 0. Tremendo porque Teo Gutiérrez, offside, 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 ahí es tranquilo. Sí, sí, posición adelantada cuando estaba festejando al Juan Aurich y le están discutiendo y le dicen que no, le digo que es para verla de nuevo, qué raro, vos sabés que... Para mí Pacheco está adelantado Néstor, ¿eh? Sí, en todo caso un paso adelante, la jugada es muy rápida y estábamos observando también lo que sucedía con River que en el medio del festejo se encontraba con un Juan Aurich que se venía de contra, digo lo de Teo Gutiérrez, la para de pecho, si convertía a Teo era un golazo, después le queda Mercado para meter el bombazo, River lo merecía largamente, no lo encontraba, veremos si esta tranquilidad lo ayuda al millonario. Va saliendo por el medio ahora Germán Pacheco, círculo central, lo agarra Kranemiter, falta y tiro libre y le va a meter en el área el equipo peruano, la tira hacia adelante Mora, ahí va corriendo y va a buscarla Cristian Ramos, a ver quién le va a pegar a esa pelota. Germán Pacheco se queda en el círculo central, te lo dije, van todos a buscar de cabeza, las camisetas rojas están todas en el área de River, de derecha a izquierda, si vos mirás su aparato de radio, ataca el equipo peruano, de izquierda a derecha River, el centro de Germán Pacheco al área, arriba salta de cabeza Tejeda, cabeceo, le queda por derecha, ¡GOL! ¡Daurich! ¡GOL! ¡Marcos Delgado! ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL!と ¡GOL! 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 del Juan Auris, así son las cosas en el fútbol River, si no lo definís, si no lo terminás vos, te lo terminan. Entró Delgado por el sector derecho después del cabezazo de Tejeda Para definir antes la salida de Chiarini Habilitado para mí el jugador peruano Empata el Juan Aurich, nadie lo puede creer Nadie lo puede creer Están todos flacos, se quedaron todos chupados Lo hizo Marcos Delgado Empata el partido el Juan Aurich River 1, Aurich 1 Ahí hay que sacarla, hay que rebolearla como sea Ahí va el cabezazo, le quedó a Teo Gutiérrez ¡No! ¡Desviado! ¡Desviado! Cuando en la puerta del área chica después del cabezazo de Carlos Sánchez La tuvo Teo Gutiérrez desviado Y no sé si tendrá alguna otra más River Ricardo, lo veníamos diciendo Increíble, la gente en la platea Se agarra la cabeza, empieza a criticar a jugadores Bueno, el cuarto árbitro adicionó 4 minutos más Vamos a ver qué pasa Hay un clima Es que era para rechazarla La pelota, claro A venir el rebote Le queda Lo que pasa es que todos tienen los mismos botines De color, digo, en el fondo Porque no quiero caerle a Funes Mori Porque no pude identificar bien Que quiere rechazar La pelota le queda corta Y entra Delgado para poder convertir desde atrás Esto es lo que termina convirtiendo el Auric Contra un River que tendría que haber hecho mínimo 4 gols ¡Uy! ¡Mirá, mirá ahora! ¡Mirá ahora! ¡Se viene Tejeda! ¡Se viene Tejeda! ¡Decí que se frenó!